Gracias, buenas tardes. La hora cero se acerca y en el Congreso el oficialismo afirma que ya no hay tiempo para insistir con más reclamos. Criticaron que la oposición continúe con sus demandas imposibles de cumplir a pocos días de las elecciones presidenciales y congresuales. La oposición debe ponerse a trabajar, que no está haciendo su trabajo como partido político, sus personas no se ven en la calle, sus militantes. Y que dejen a la Junta hacer su trabajo en paz. Este proceso va a ser diáfano, va a ser todo lo transparente que tenga que ser. Creo que ya lo que hay que ahora es ajustar el proceso, cumplir con los plazos de la ley y todas aquellas infracciones que se la dejen al fiscal electoral. Están octaculizando el trabajo de la Junta Central Electoral, la que viene trabajando comúnmente como lo hizo en los pasados comicios. O sea, no es ahí donde hay que hacer la política barata, es con el pueblo. Pero en el PLD y la fuerza del pueblo consideran justas sus demandas y lamentan que la Junta Central no los haya favorecido con sus reclamos, puesto que aseguran el gobierno está violando las leyes electorales. Es lamentable que nosotros, supuestamente un gobierno de cambio, tengamos una ley de régimen electoral y la institución no funcione. Es lamentable que habiendo evidencia de que un militar de la policía electoral está haciendo campaña política, es que va a decir que a reguardar. Los amigos del gobierno han acusado a la oposición que estamos interrumpiendo los trabajos de la Junta Central Electoral. Falso de toda falsedad. Nosotros, de hecho, como aliado técnico estamos aquí apoyando a la Junta, confiamos en la Junta. Simplemente de las 58 peticiones que se le hicieron, se cumplieron la gran mayoría, pero hubo una que no se cumplió. Los oficialistas y aliados recordaron que la Junta Central ha respondido a 58 solicitudes de la Alianza Opositora Rescate RD, por lo que cuestionan que a tan solo días para las elecciones continúen introduciendo nuevos reclamos. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.